Por más de una hora estuvieron reunidos este lunes el cónsul de Haití con asiento en Santiago, Jean-Pierre Matiluz y el alcalde de esta ciudad, Alestillas, donde conversaron acerca de los desalojos de ciudadanos haitianos que estaban ocupando terrenos privados en esta ciudad. Los desalojos que viene realizando la alcaldía en la urbanización Caperuza II han sido cuestionados por diversos sectores de la sociedad. Lo único que queremos es que los haitianos alquilen sus casas, que los haitianos dinamicen toda nuestra ciudad de manera económica, como también ganan un dinero, que sepan que alquilando y pagando impuestos tenemos el domicilio de cada uno de ellos para poder cuando haya una situación también tener un buen levantamiento, que es una preocupación con lo que corresponde a la inseguridad que ya nosotros estamos tratando de ordenar aquí en San Francisco de Macorís. Por lo que ellos han estado conteste, ellos para hablar con ustedes necesitan la orden de su embajador, de su embajada, según lo manifestaron y que el interés de ellos es colaborar incluso, colaborar porque ya han hecho un levantamiento, colaborar para que dentro del orden y sin atropello y que esa mentira de colocar un niño, que ellos lo vieron y lo vieron todo, ese teatro, ese montaje, ese termine. NTN, Robinson Polanco.